¡Bien! 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 ¡Ocobo! La mete hacia abajo, así no se salen para poner el 4-6 en el marcador. La probítola, ahí tenemos al argentino, balón para Usman Garuba, ¡qué bien! ¡Para el estallos! Bueno, pues está matando una y otra vez en la canasta rival. Vamos a entrar en el último minuto con 41-18, pierde la pelota Kunza, corriendo el Real Madrid, vamos a ver. Bola el triple de la probítola, otro más para el argentino. ¡Madre mía! ¡Vaya segundo, cuarto! Balón por fuera, Fagiano. Lanzamiento desde Fagiano, ¡qué bien! ¡Le rompió la cintura ahora Nico en la probítola! ¡La probítola! Asaca para Alberto Avalde. Ha habido cambio de asignación, está con Ocobo el triple de Avalde, triplazo de Alberto Avalde. ¡Bien! Quince arriba para el Real Madrid. Magarity, aro pasado, vaya tapón que le ha puesto ahí al estallos. ¡Mira, mira! Balón para Magarity, Lucas Fagiano. Buscando a Radoncic, jugada personal de Dino Radoncic y el canastón de Dino Radoncic. Otro rebote más para Alex Tayus. Está en un 42 de triples el Real Madrid. Amagando Rudy, bote de Rudy, triple de Rudy. Otro más para Rudy. Cuatro de cuatro para Rudy Fernández. Doce puntitos desde la línea de tres. Recupera el balón el Real Madrid. Intenso este último cuarto. Con transiciones constantes. Bueno, le faltaba otro más para Alex Tayus. Nuevo mate para Alex Tayus. Está en 18 puntazos Alex Tayus. Pues al final fueron 26 puntos de ventaja para el Real Madrid, que sigue liderando la Liga Endesas. La Liga Endesas